Una actividad de tipo cultural, pero impactante, fuerte, grosa, se está ensayando en Santa Fe en colaboración de la Nación, provincia y municipio en el área cultural. Oscar Paredes nos la explica. Les decíamos que se está presentando por estas horas Hansel y Gretel, que es el tradicional cuento infantil, pero en una versión de ópera para chicos donde ayer fue de alguna manera la presentación y el estreno para algunos chicos de las escuelas primarias de la ciudad de Santa Fe, que fueron más de 800 los que observaron este estreno, pero uno pensándolo desde ese punto de vista dice bueno, es una obra infantil, viene a las vacaciones de invierno, pero hay que pensar en esto, en el trabajo en conjunto que se realizó entre el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia y el propio gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura de Presidencia de la Nación. Son más de 130 artistas locales, orquesta en vivo, que está ubicada justamente debajo del escenario del teatro donde se va realizando la representación debajo del escenario, como se realizaban estas antiguas óperas y por supuesto que esto es con entrada libre y gratuita, que también es fundamental. Por eso esta tarde a las 14.30 va a continuar con más estudiantes, incluso universidades de la mediana y tercera edad, no solamente de Santa Fe, sino incluso la Garrafa E, la que va a estar participando. Pero la invitación especial es para todos el domingo a las 7 de la tarde, ahí va a ser la presentación. Para todo público, con entrada libre y gratuita. Vamos a escuchar a Patricia Pieragostini, que es la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, y al menos van a ver las imágenes de lo impactante que es este Hansel y Gretel que se está presentando por estas horas aquí en Santa Fe. Vamos, bueno, Hansel y Gretel es un proyecto que articula Nación, Provincia y Municipalidad. Está dentro de lo que es el circuito de Ópera y Ballet, del Plan Federal de Ópera y Ballet de la Nación. Se suma esto a través de él, tenemos con nosotros a Carlos Palacios, realmente el regí de esta ópera. Se suma todo lo que es el coro de la provincia, el Instituto Coral Provincial, nuestra escuela de danza del liceo, en todo lo que tiene que ver con la parte del batido infantil, igual que el seminario de ballet de la provincia, nuestra banda sinfónica municipal, con el cuarteto de cuerdas, con la camerata juvenil, realmente esta articulación de diferentes organismos y más de 80 niños y niñas están pisando la charla junto a los profesionales de canto, de la música, de la danza, de la actuación. Así que bueno, Hansel y Gretel es este sueño donde año a año nosotros renovamos la apuesta y como vos, bien, estás bien y compartiendo con nosotros, a sala llena para las escuelas y el domingo con entrada libre y gratuita, una función para toda la familia, este domingo 6, aquí en el Teatro Municipal. Consista Patricia Piaragostini en esta presentación de Hansel y Gretel, entonces en esta obra que se está presentando por estas horas aquí en la ciudad de Santa Fe y que reiteramos, es un trabajo en conjunto de la ciudad, la provincia y el gobierno nacional. Por ejemplo, para tener algunos datos, el vestuario, parte del vestuario llegó de la presentación de Hansel y Gretel que se había realizado en la provincia de Santiago del Estero, con la misma modalidad, trabajando también en conjunto los gobiernos provinciales y nacionales. Parte de la escenografía de la provincia de Corrientes, donde también se había realizado la obra, como parte de esto que se viene haciendo en todo el país. Así que la verdad que una buena propuesta, pero el público el domingo a las 19 horas que no se la pierda en el Teatro Municipal porque es con entrada libre y gratuita. Bueno, privilegio, a Santa Fe le tocó justo en las vacaciones de invierno que es más piola.